Estamos trabajando mucho en intentar hacer que cada día Tecnalia sea un sitio mejor para las personas, porque creo que son nuestro motor. Esto no siempre es fácil, no siempre es conseguible, pero yo creo que en líneas generales tenemos una gente tremendamente motivada por la misión que tiene Tecnalia. Eso es una ventaja competitiva brutal con respecto a otras empresas u otras organizaciones.